Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Storybook. Hecho por JJ Gardner. En formato libro o revista, una mezcla. Ahora, adapta los guiones de George Lucas, evidentemente, y está realizado en el año 1997. Lo que vamos a tener es una adaptación de Una Nueva Esperanza, el episodio 4, en formato lo que aquí llamaríamos una especie de cuento. Tenemos las imágenes de la película y un texto con parte de los diálogos y se nos va contando la película. Evidentemente no vienen todos los textos, no todos los diálogos, sino estaríamos hablando de una edición de 400-500 páginas. Pero una edición bastante chula, este storybook, que por cierto, pertenece a una serie de tres. Evidentemente, cada uno adapta un episodio de la trilogía clásica. Este es el episodio 4 y veremos más adelante el episodio 5 del Imperio Contraataca y el episodio 6 del Retorno del Jedi. Una de esas ediciones vintage que no pueden faltar. Y aquí os voy a mostrar cuáles son las otras dos portadas de los otros dos que conforman esta trilogía y que iremos viendo en sus respectivas reseñas. Que la lectura os acompañe. Gracias.